Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? Claudia Sheinbaum es la próxima presidenta de México. Los primeros datos del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral dieron a la candidata oficialista entre 58,6% y el 60,7% de los votos, lo que da una media de 59,5%. A más de 30 puntos de distancia de Xochitl Galvez, aspirante de la alianza opositora entre el PRI, el PAN y el PRD, que obtiene una media del 27,6%. En tercer lugar, con entre el 9,9% y el 10,8% de los votos, se ubica Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano. México ha iniciado este domingo una nueva era. Sheinbaum será, tras ganar con una amplia mayoría, la primera mujer en presidir el país de habla hispana más grande del mundo, la segunda democracia más grande de América Latina. Su triunfo supone además la continuidad del proyecto de izquierda iniciado hace seis años por Andrés Manuel López Obrador. La candidata presidencial mexicana Xochitl Galvez denunció el uso del aparato del Estado a favor de su rival, la ganadora Claudia Sheinbaum, y anunció impugnaciones a los resultados electorales. Galvez, quien se postuló por una coalición de partidos de centro-derecha, afirmó en un comunicado en la red social X que, aunque reconoce su derrota y respeta el conteo oficial, considera que enfrentó una competencia desigual. A continuación, veamos este video. Han ganado una elección y no solo nos han doblado, sino que nos han roto el alma, el corazón, la esperanza. Yo tengo seis años sin tener un empleo en una empresa mediática. Después de la jornada de este domingo, en las que en todo México se votó para renovar unos 20.000 cargos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, deberá recibir y analizar las eventuales impugnaciones al proceso, así como calificar la elección presidencial a más tardar el 6 de septiembre. El jueves pasado, la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, recordó que la ley les impone el plazo del 31 de agosto para resolver las inconformidades en torno a los comicios. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Gracias y hasta la próxima.